La rueda vuelve a rodar Tu marca deja el pasar Sin decir el cual ni quien Como robo sobre ti Como robo sobre ti Ruedas sobre mi también No me trates de engañar Si contigo yo aprendí Y sabiendo tu traición Por dentro yo me reí Y aunque por fuera lloré Hasta luego te divertí Lágrimas de cocodrilo Con las que yo te metí La rueda vuelve a rodar Y emprende su viaje cruel Chirriendo sobre el presente Pero con fecha de ayer Yo te lo dije aquel día Cuanto me hagas padecer Será una carga en tu vida Y alivina crees tu ser ¿Qué me puedes tú enseñar? Que no aprendiera de ti Yo no pago mal con mal Pero te voy a decir Si de repente pararon Las ruedas de tus sentidos Para que vuelvan a andar El remedio no está en mí El remedio no está en mí Para que vuelvas a andar El remedio no está en mí Música Y mira como fui Fue de vuelta Tío tu rueda Con cara de yo no fui Y si al fin nada te queda No me eches la culpa No me eches la culpa a mí Tu rueda ya se paró Ya se paró Como dicen por ahí Dicen por ahí Para que vuelvas a rodar El remedio no está en mí Música Tu rueda ya se paró Ya se paró Como dicen por ahí Dicen por ahí Para que vuelvas a rodar El remedio no está en mí Música Por fuera yo te lloraba Y eso te gustaba a ti Por dentro yo encargada Sabrás cuando me reí Música Tu rueda ya se paró Ya se paró Como dicen por ahí Como dicen por ahí Para que vuelvas a rodar El remedio no está en mí Música Ahí Música Música Música